bueno mi gente de vida pro se encuentra en cada uno de ustedes muy bien y bueno gente esta vez les traigo unos nuevos comandos set edit de paga para aumentar la sensibilidad en tu dispositivo así que quédate hasta el final del vídeo porque está súper pero súper interesante todos los comandos y la configuración que te traigo el día de hoy gente lastimosamente no llegamos a la meta de los 300 likes antes de las 24 horas yo sé que hay muchas personas que no dejan en la y como digo no es obligación pero bueno yo sé que los cracks que dejaron en la y son personas que que están apoyando que quieren de verdad que le real esos comandos quieren que les siga trayendo contenido de ese tipo y todo entonces por el esfuerzo que ustedes hicieron voy a regalarle 50 en el vídeo dije que iba a regalar 80 creo que iba a regalar hasta 100 porque a mí se me meten así lo que era como decimos nosotros acá en colombia y yo regalo los 100 entonces iba a regalar 80 pero en este vídeo como no llegamos voy a regalarle 50 desde este preciso momento está esa oferta totalmente hábil así que la gente que entregue captura de la suscripción del canal de youtube de mi hermano por acá en la pantalla te dejo el canal eso lo encuentras directamente en la descripción están mis redes sociales y todo ya pásame esa captura rápido rápido porque la gente es súper rápida entonces si llegan los 50 ya no entrego más entonces pendiente y mi crack así que desde este preciso momento está esa oferta hábil muchísimas gracias muchachos de verdad por todo aguante un saludito para los cracks que se encuentran por acá en la pantalla muchísimas gracias muchachos de verdad por todo aguante un saludito de acá desde colombia mil abrazos cracks de verdad agradecido con ustedes y con toda la gente que está siempre por activo en el canal y bueno sin más nada que decirlo os dejo con el vídeo disfrútenlo bueno entidad estando por acá lo que vendría siendo el juego como bien esta es la sensibilidad para esta configuración recuerda que la mira francotirador es totalmente opcional ya que no tiene sensibilidad es control total así que tú puedes acomodar esa sensibilidad como tú quieras ya entonces teniendo en cuenta eso pasamos a controles yo juego en defecto y funciona perfectamente en el apartado de visual tipo de punto de mira clásico indicador de año clásico y marcadores de impacto es nuevo pasamos al gusto hud y el botón de disparo lo tenemos en un tamaño de 48 por ciento está funcionando perfectamente en todos los modos de juego principalmente antes de empezar con toda la configuración del dispositivo y de enseñarles cómo vamos a ejecutar cómo vamos a pegar los comandos correctamente y todo obviamente vamos a ingresar a play store porque porque tenemos que descargar la aplicación de para pegar los comandos se llama set edit data base editor es la aplicación gratuita de la play store ya está esta aplicación también tiene una versión de paga que cuesta menos de un dólar pero no tiene todos los los registros desbloqueados o sea no no están 100% funcionales porque ya la provee y no funciona igual que la que el cd space que es la versión que yo tengo ya cabe aclarar que estos comandos van a estar funcionando perfectamente con el cd y gratis ya perfectamente porque son para el registro del sistema y el registro del sistema es el que viene desbloqueado en todas las versiones ya es el principal otra cosita que quería comentarles hay muchos de ustedes que están preguntándome en todos los vídeos de comandos que cuál es la aplicación que utilizo para abrir la carpeta de los comandos y que los deje copiar el texto y toda la cosa buscan documentos le sale estas documentos de google la aplicación más funcional sin errores sin tanto enredo ni nada es esta yo la utilizo funciona muy bien y es con la que yo ahora mis mis archivos de texto y toda la cosa ya descarga tela ya te voy a explicar cómo vas a hacer para abrir el procedimiento ya te voy a explicar para que no te enredes ya porque yo le puedo decir esta es la aplicación que utilizo pero ustedes no saben cómo ejecutar el lector de texto correctamente bueno gente antes de empezar a configurar lo que vendrían siendo los comandos a ejecutarlos explicarte todo el procedimiento sobre los comandos yo utilizo una aplicación que se llama set archiver una aplicación que te deja que te visualiza cada una de las carpetas de tu dispositivo del sistema de la data del dispositivo te aparece todo como ves aquí aparece fondo música notificaciones pixel app que es una aplicación que utilizo para hacer mis miniaturas share y aparecen todas no y principalmente la carpeta de descarga que se llama download ya en inglés no sé que si se produce así pero bueno en sí eso es descarga no entonces el enlace que yo te dejo en la descripción tú lo tocas te manda directamente a chrome de chrome tú le das para descargar y eso se te va directamente a la carpeta de descargas así sea que tú no tengas una aplicación de esta pero se te va a ir a la carpeta de descargas que viene por defecto en el dispositivo ya entonces digamos ya tú encuentras si tú no quieres utilizar esta aplicación set archiver la puedes encontrar directamente en la play es totalmente gratis si la quieres utilizar le da los permisos correspondientes y ya te van a aparecer todas estas carpetas entonces acá está lo que vendrá siendo el archivo de los comandos que vamos a estar utilizando en este vídeo que vamos a hacer lo tocamos un solo toque le damos en abrir y aquí dice abrir con esto es lo que quiero que tú entiendas hay muchos de los de ustedes que ya han descargado documentos de google pero no lo es no lo ejecutan con esta aplicación que dice documentos que es la aplicación de documentos de google ahí tiene la imagen no entonces tú lo que haces es tocar esa ese icono y listo te va a mandar directamente acá acá mira te aparece un lapicito tú tocas el lapicito y como ves puedes modificar puedes incluso cambiar el nombre hacer lo que gustes en el texto entonces aquí nos va a dejar seleccionar y copiar todo lo que lo que vamos a utilizar no el comando y el valor y toda la cosa ya una vez dicho eso ahora te voy a explicar obviamente el procedimiento en la aplicación de set archiver bueno gente ya estando por acá lo que vendría siendo la aplicación de set en este caso estoy en la versión space la versión oficial la versión de paga es una de las aplicaciones más completas porque porque todos los registros que se encuentran por acá están totalmente desbloqueados lo puedes ejecutar puedes pegar comandos recuerda que cada uno de estos registros son diferentes y uno que otro funciona muchísimo más fuerte o sea le puedes meter comando más fuerte comandos para aumentar disparo a la cabeza aumentar sensibilidad rendimiento y mucho más ya esa es la ventaja de esta aplicación entonces si tú quieres obtener esta aplicación comprarla dirígete directamente a la descripción del vídeo por ahí se encuentra un enlace que dice whatsapp me mandas un mensaje y yo te doy toda la información correspondiente tiene que ser mayor de edad si eres mayor de 19 años muchísimo mejor para no tener ningún inconveniente legal y teniendo en cuenta eso recuerda que también el set es gratuito el de la play store que te enseñe también va a funcionar perfectamente con estos comandos ok vamos a darle aquí donde dice adicionar nuevo registro vamos a borrar esto ya quiero que entiendas el procedimiento mira lo que hicimos adicionar nuevo registro borramos porque hay muchas personas que no sé por qué se les hace tan difícil pegar comandos porque es algo muy sencillo no como vuelvo y te repito adicionar nuevo registro borramos pasamos a la carpeta donde se encuentran los comandos ya te expliqué cómo ejecutar esta carpeta aquí que vamos a hacer muy sencillo estos estas letras que se encuentran en la parte izquierda que acabamos de seleccionar es el comando ok lo que está después del signo igual es el valor o sea entre comillas 0 eso que dice ahí ahí ese es el valor entonces vamos a copiar primero el comando porque primero nos pide el comando nos vamos a regresar vamos a pegar y le damos en guardar ahora nos pide un valor editar valor borramos esto nos regresamos y vamos a colocar este valor que está por acá vendría siendo entre comillas 0 lo seleccionamos todo eso lo pegamos le damos en guardar vamos ya tenemos el primer comando ejecutado ahí ya se está ejecutando correctamente ahora vamos a pegar otro nuevamente adicionar nuevo registro borramos pasamos por acá ya seleccionamos lo que vendrá haciendo el comando recuerda que el signo igual no se copia simplemente para separar el valor del comando y viceversa ok nos regresamos pegamos el comando y le damos en guardar borramos esto nos regresamos seleccionamos el valor le damos en copiar y nos regresamos nuevamente a la aplicación lo pegamos y listo si ven que es muy sencillo o sea es algo sencillísimo simplemente que hay personas que de pronto son un poco cerradas de mente o que no tienen mucha paciencia porque ven ese can esa cantidad de letras y ese poco tón de números entonces no es algo muy sencillo si ves comando valor o sea si me entienden comando valor comando valor algo muy sencillo simplemente que tiene que tener paciencia y prestarle mucha atención al vídeo si tienes alguna pregunta alguna inquietud dirígete a mi instagram y yo con muchísimo gusto te estaré atendido bueno gente ya estando por acá lo que vendrán siendo las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda la configuración quiero informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad totalmente personalizada para tu dispositivo como así que al interno personalmente yo te configure todo tu teléfono para que pegue durísimo de una manera legal sin ningún tipo de errores ni problemas dirígete directamente a la descripción del vídeo por ahí se encuentra el enlace de mi whatsapp mi whatsapp personal mandarme un mensaje con muchísimo gusto crack yo te estaré dando toda la información ya hay personas que se encargan también de administrar lo que vende haciendo mi whatsapp no siempre soy yo el que responde entonces ellos de igual forma te van a dar la información ok para que lo tengas muy en cuenta entonces lo que vamos a hacer aquí principalmente es irnos directamente a la velocidad del puntero o la velocidad del ratón aquí vamos a llevarla al medio y vamos a subirle tres perdón dos uno y dos le damos en aceptar ahí está funcionando muy bien la velocidad del puntero los disparos están súper pero súper precisos una configuración y una sensibilidad súper buena ingresamos donde dice ajustes adicionales pasamos donde dice accesibilidad por acá ingresamos donde dice accesibilidad con interruptores vamos a desactivar esto vamos a activarlo para hacer el procedimiento con ustedes ok interruptor usb le damos en siguiente siguiente vamos a darle en dos interruptores siguiente búsqueda por fila y columna siguiente aceptar siguiente aceptar nuevamente en siguiente y por último finalizar ingresamos a los ajustes vamos a bajar un poco búsqueda automática esto viene desactivado de fábrica vamos a colocar los valores del vídeo anterior que están funcionando brutal o sea la mira está súper estable muy precisa o sea tú levanta la mira y eso si levanta la mira correctamente eso te vaya directamente hacia la cabeza brother o sea vas a pegar durísimo ya todo es de práctica como yo siempre lo digo no es que tú puedes tener el mejor archivo pero si tú no sabes levantar la mira jamás y nunca vas a pegar los disparos como tú quieres entonces el valor en tiempo de búsqueda automática es de 286,08 retraso en el primer elemento infinity sólo 9 hasta el final para que coloquen infinita la gente que no sabe sólo 9 hasta el final cuando ven que no pueden colocar más sigue presionando el 9 durante tres o cuatro segundos los sueltas y listo número búsqueda 002 ok 002 método de búsqueda búsqueda por fila búsqueda por punto lo mismo velocidad de la línea 286,08 retraso en el primer elemento infinity número de búsquedas 2 aquí la selección automática muy importante tenerla activa estilo destacado el color en rojo estilo línea el contenido destacado línea continua fina nos regresamos por acá esto dejémoslo así desactivado en ignorar las pulsaciones repetidas muy importante colocar dos un número totalmente par muy o sea es lo que yo siempre recomiendo tratar de colocar siempre en números par en todos los valores donde te deje colocar números siempre colocan números par y activas aquí soltar para realizar acción ahora retraso el mantener pulsado vamos a colocarlo en breve para que la respuesta táctil sea mucho más rápida y precisa no intensidad de la respuesta táctil vibración del tono desactivado vibración de notificaciones activo recuerda que la vibración de en el dispositivo cuando está activa reduce la respuesta táctil ya eso lo venía investigando y lo venía comprobando y si se reduce bastante la respuesta táctil y la velocidad de del touch bueno gente clic automático tiempo de permanencia el famoso supresor ya esta opción ayuda muchísimo también aumentar la velocidad del touch la respuesta táctil del dispositivo a aumentar la oa disminuirla ya como tú quieras hacerlo no si colocas largo obviamente va a ser una respuesta bastante larga medio obvio la palabra te lo hice corto en este caso que nosotros vamos a utilizar la respuesta en corto ya que vendría siendo 0,2 segundos o 200 milisegundos para que el táctil responda y súper rápido al toque y pueda levantar la mira más rápido que el enemigo puede que el enemigo tenga esa respuesta táctil un poco más lenta que tú y tú le vas a ganar en cuanto a la levantada de mira le vas a ganar puntero el ratón grande totalmente activo vamos a regresarnos bueno ingresamos a las opciones de desarrollador del dispositivo vamos a buscar lo que vendría siendo ancho mínimo o ancho más pequeño el dpi del dispositivo cabe aclarar que el dpi simplemente es para aumentar lo que vendría siendo la sensibilidad del dispositivo lo que hace es bajar lo que vendría haciendo los píxeles de la pantalla y por eso es que la sensibilidad aumenta los píxeles de la pantalla disminuyen o sea el la letra del dispositivo las letras que te aparecen en el teléfono las letras las imágenes todo disminuye se pone súper pequeño dependiendo la cantidad de dpi que tú le coloques eso es lo que hace que el dispositivo tenga mucho más velocidad en lo que vendría siendo la sensibilidad ok ojo eso es para aclarar pero hay muchas personas que piensan que colocar un dpi no tengo el de pique hace pegato rojo no es mentira son mentira la sensibilidad el dpi nada más aumenta sensi no más ya dpx yo recomiendo 722 un dpi muy estable una sensibilidad muy optimizada te lo recomiendo bastante un dpi que también se deja controlar no es muy alto ni muy bajo ok uno de pella un poco más alto que hay gente que le gusta jugar con estos dpi 964 862 y 555 bueno mi gente me han llegado al final de este vídeo si de verdad te funcionaron estos comandos y la configuración que te traje el día de hoy por favor házmelo saber en la cajita de los comentarios muchísimas gracias muchachos de verdad por todo el aguante a la gente que está siempre podría activen el canal un saludito de verdad agradecido con ustedes ya somos más de 37 mil personas yo sé y confío en ustedes y en dios principalmente que vamos a llegar a los 40 mil y nos vamos a pasar antes que finalice el año yo sé que seamos con toda mi gente a romperla compartir los vídeos activar la campanita dejar su lado y a comentar eso es una gran ayuda créanme que es una gran ayuda y motiva muchísimo a los creadores a seguir trayendo de los contenidos y los vídeos que ustedes le piden entonces muchísimas gracias muchachos nuevamente y bueno sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo vídeo bye el y ¡Suscríbete al canal!